Música 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 Pues ya aquí andamos, esta es nuestra base Música 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 Ya preparándonos ahora si, listos para irnos Pues aquí andamos Vamos a ir a buscar un venado Está haciendo algo de frío, está bastante fresco Hay mucho rastro a la zona donde vamos a ir Vamos a ir a ver si tenemos suerte con un buen venado Música 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 Ahí tiene que andar un macho Hay que quedarnos aquí pacientes Pues ahí estamos viendo tres hembras Esperemos que por ahí salga un macho Vamos a estar aquí pendientes Estamos cazando aquí en aguas calientes El venado cusa el altiplano Vamos a ver si tenemos suerte aquí buscándolo Música Ahí están las hembras, bajaron ahí Están comiéndose los lilies Espero que venga algún macho por ahí atrás con ellas Y si no pues Ya nos vamos a cambiar de zona Nos vamos a ir del otro lado de la barranca A ver si tenemos suerte por allá Pues ya estamos aquí del otro lado del cerro Una muy bonita vista Esperemos que tengamos más suerte por acá Música Aquí andamos viendo los venados Música Música Ya llevamos caminando un buen rato Ahí está un macho con Ahorita acabamos de ver tres hembras Ahorita creo que nomás se ven dos Por ahí está un machito bueno Calculamos Creo que trae seis puntas Trae tres puntas a cada lado No lo alcanzamos a ver bien pero Pues la idea es darle una caminada Ahí está Ahí está el venado ya lo podemos hacer más de cerca Parece que sí Tienen tres por tres Son seis puntas Ahí vamos a ver si Podemos darle una Una cambiada para acercarme A ver si le puedo tirar con el 22 Bien 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 Le acabo de tirar Le acabo de tirarlo Creo que le pegué bien, creo que le pegué muy bien Ay, espero que sí Veníamos aquí campeando Y aquí venía, con Fernando Y está por allá Y me salió un pedado, bueno, bonito Lo estuvimos viendo con los binoculares Desde lejos Y me vine a rodearle por acá Y me estaba viendo el canijo allá a 80 metros Y le alcanzé a soltar un balazo muy bien pegado A ver si lo encontramos Ahorita vamos a ir a buscarlo Escuchame Ah, es como Ojalá Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Ahí está de vivo, está de comparte ¡Tacanastón! ¡Tacanastón, fichín! ¡Ajuevo! ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Fichón! ¡Vamos, 22! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el venado! ¡Ya cayó! ¡No mames! ¡Está buenísimo, güey! ¡Tiene un cuerno roto, güey! ¡Ah, trae un cuerno roto! ¡Sí, cierto! ¡Ah, no! ¿Cómo crees? ¡Chicho, no mames! ¡Alifladito! ¡No mames! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡No más! ¡A huevo, pinche, ficho! ¡No mames! ¡Vamos a acomodarnos! ¡Ay, pues ya después de varios años, por fin se nos hizo el venado Cus del altiplano! Va a salir muy, muy buena carnita de aquí, además lo vamos a disecar, trae sus cuernitos muy bonitos, ya es un animal viejo, ya correteado de la temporada, mucha, mucha suerte, por fin! Ya se hizo, aquí está el animal, lo encontramos, el primer tiro se le falle y le metí un segundo corriendo, lo pegué muy mal, lo pegué acá atrás en la patita en la rodilla, me dio oportunidad de soltarle otro, en el que sí me pude apoyar ya bien, me agarré. Me agarré, y el tiro fue aquí, aquí está el balazo, aquí está el hoyito, con el 22, huele tal el reflito cuando le pega bien al animal, lo único mal es que casi no dejan rastro de sangre, y es muy difícil encontrarlos, a menos que le peguen muy bien. Esta vez tuvimos mucha suerte, le pegamos bien al animal y pues estaba allá, 80 metros a donde le pegamos, muy agradecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!